¡Vamos! ¡Gracias, señor! Unánimes, unánimes, cantemos ante el rey Unánimes, victoria hay en él El gran campeón que nos librará El derrotó a toda potestad Victoria hay en él Mi Cristo derrotó a los huesos del mar Victoria, cantaré Mi libertad pago, quitaré Celebraré ante el rey Cuando celebra la victoria de Jesús en su vida Unánimes, cantemos ante el rey Unánimes, victoria hay en él El gran campeón que nos librará El derrotó a toda potestad Victoria, victoria hay en él Mi Cristo derrotó a los huesos del mar Victoria, cantaré Mi libertad pago, quitaré Celebraré ante el rey Le damos gracias, señor, por la victoria Que tú nos haces Que tú nos haces Victoria, cantaré Victoria, cantaré Mi libertad pago, quitaré Victoria, cantaré Mi libertad pago, quitaré Victoria, celebraré Victoria, cantaré Victoria, cantaré Mi libertad pago, quitaré Celebraré Celebraré ante el rey La victoria Aleluya Dios nos ha dar a la victoria Sobre cada situación en nuestra vida Aleluya Dios nos ha dado la victoria